hola carola hola 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 estas alergias que no me dejan dios mío salgan de este cuerpo trabajador 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 me ensucié el pelo no preguntes por qué me desato las ganas suspiro suspiro no preguntes por qué ay dios mío otro día más de trabajo bendito sea dios vámonos 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 no preguntes por qué vete rodríguez saludos nayely san saludos elizabeth luke como estamos en este domingo domingo viatriz como estamos corazón pero por ahí terco terco es el pelo gracias por acompañarme a maquillarme chicas gracias por sus compartidas y gracias por sus reacciones y gracias obviamente por su tiempo porque el tiempo es lo más valioso que tenemos y ustedes lo comparten conmigo gracias gracias muchas gracias y como dice lupita de alesio no preguntes por qué me desato las ganas suspiro suspiro no preguntes por qué elisa de mendoza saludo mi amor son el romero hola hola no preguntes por qué 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 Mariel y Coromoto, saludos Liliana, Liliana Ro Pobre pendejo Saludos Liliana ¿Cómo estamos en esta noche espectacular? Ok, ahora sí Vámonos con preguntas y respuestas Porque ya me están Diciendo que no les conté no sé qué Que soy un Un malepitos, no sé qué tantas cosas Así es que hoy sí Déjense ir Recio con las preguntas Hoy vamos a contestar preguntas Vamos a este A meternos dentro de mí De mi persona Fuerte, 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 fuerte Así es que Déjense caer Déjense caer con las preguntas Hoy nos vamos con preguntas Y respuestas preciosas Ahí está Marta Cuellar Nunca te saludo Ay, soy bien pinche pesado Te lo juro Pero saludos amor No te había visto Perdóname la vida Perdóname la vida Mientras me maquillo Usted me perdona la vida Socorro Rivera Saludos De donde soy De Michoacán, México Vivo en Las Vegas, Nevada Puro Michigan Puro Michoacán Espérame Ay Silvia Tampoco Tampoco voy a contestar Todas las preguntas La edad Ya saben Que pienso yo De la edad Así es que Se omite Esa pregunta Ya saben Ya saben Lo que es mi edad Saben que yo digo Que tengo la edad Que tiene Paloma Que voy a cumplir 22 años Y cuál es mi nombre Mi nombre es Paloma Macari Para que no se molesten En hacer esas preguntas Para que no se me molesten En hacer esas preguntas Contestadas Las dos al mismo tiempo Voy a cumplir 22 años Y tengo la edad suficiente Como para entrar a un bar A Putiards Ay Marta Saludos Y ya te leí dos veces Saludos Desde Hermosillo Francisca Félix Saludos 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 preciosa Es que sí Siempre me hacen Las mismas preguntas Yo sé que quieren saber Pero pues No todas las puedo contestar No tiene nada de malo No, no tiene nada de malo No tiene nada de malo Sandra Sandra ¿Sandra qué? Contreras Saludos mi amor Silo Aldez ¿Cómo te fue anoche? ¿Te salió novio? Eso ya lo conté En el video De YouTube Ya conté Lo que me pasó anoche Así es que Si quieres saber Realmente ¿Qué me pasó anoche? Ahorita vas a ver El video de YouTube Que ya lo hice hace rato Dije que lo iba a hacer Contando mi experiencia Anoche en el bar Y pues ya está por ahí Así es que Siguiente pregunta Por favor Marc Vancouver Saludos Vancouver 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 Es que sí Si no voy a contar Lo mismo en todos Carlos Ángel Estoy muy bien Mi amor Estoy muy muy bien ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien Aquí ya Emputeciéndome 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 Versa ¿Hace cuánto hago shows? ¿Hace cuánto hago shows? Voy a cumplir 22 años Mi amor Ya El 10 de agosto De este año Es mi aniversario Es mi cumpleaños Es el día Que ya celebro yo Este Mi cumpleaños Mi cumpleaños Ya no lo celebro Además celebro A Paloma Porque Paloma Me ha dado Mucho 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 Desde ustedes Aquí Muchas satisfacciones Muchos peleos Muchos chismes Me ha dado de todo Raquel Rivera No No tengo pareja Mi amor No tengo pareja ¿Cuántas pelucas tienes? Uh Preciosa No sabría decirte Tengo muchas pelucas Mira Allá tengo pelucas Acá tengo pelucas En unas cajas Que están por ahí Tengo pelucas En la parte de atrás Si ves esas cajas Son pelucas Tengo un chingo Un chingo De pelucas Y tengo mis pelucas Favoritas Tengo muchas No sé No sé No sé cuántas pelucas Tenga La verdad Está bien pelucas A ver cuántas pelucas Tengo Sonia ¿Le da solo su número? Sí Pero esos números Después dices No mames Bueno Ya te empieza a doler La asiática Y todo Ahí es cuando dices No que no va a ser Un pinche número Pues Pero ya te doy La asiática Ya esto Y al otro Te doy la rodilla Ya te olvidas Del perfume Chanel Del Dior Del Gucci Ya nada más Traemos en la bolsa Traemos puro este Puro vengue Vaniguanol Todo eso Para los dolores Güey Y no creo Que me llegue A casar algún día Voy a llegar A tener pareja Sí Pero casarme No creo No creo Que me case No sé No ha llegado La persona Que me Que me Que me llene A hacer eso Bueno Sí Bueno Tenía pareja Sí lo pensé Casarme Pero En esa época Me dijeron Que no Que no Que no querían casarse Yo dije Valiendo pito Y de ahí Pues ya se me quitó La maña De estarme queriendo casar Y pues ya no Ya no Carlos Ángel Te has enamorado De un hetero Ay no mi amor No 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 La historia Que conté De lo que me pasó Anoche En el bar Tiene que ver Con eso Tiene que ver Con un hetero Así es que Te invito A que vayas a verla A mi canal de YouTube Ahí está la práctica Que me vendí Hace ratito Y está Involucrado Un hetero Mi amor Así es que Ve por ahí Ve por ahí Y te invito Que vayas a mi canal De YouTube Mi canal de YouTube Estoy igual como Paloma Macari Oficial Así es que ya saben Erika bebé ¿Cómo estás? Erika ¿Cómo te alivias ya? Hilda Salazar Mi amor Gracias por las estrellotas Y la Junior Anda bien perma Ya a mi edad Hoy no ¿Cómo cambió la vida Erika? ¿Cómo cambió La vida? Bueno ¿Cómo te cambió A ti la vida Verdad? Casada Con hijos Ya con un hijo Con una niña Ahora viene No sé que venga Viene un niño Viene una niña Como que va a venir Un niño Como que siento Que vas a venir Con un niño Nadie me ha contado Nadie me ha pasado El chisme Pero como que Presiento que vas a tener Un niño Supersticiosa No, no soy supersticiosa No No, no soy supersticiosa No creo No creo Que ruina Es que sí ¿Para qué andar Maquillando las cosas Mi amor? ¿Para qué andar Maquillando las cosas Como se tienen que decir? A gente le va a parecer A gente no le va a parecer Patricia ¿Quién me ha enseñado A maquillar? Nadie Mi amor Nadie me ha enseñado A maquillar Aunque usted No lo crea Nadie me ha enseñado A maquillar Cuando yo me empecé A maquillar Hubieron muchas Tuve muchas trabas Tuve muchas Muchas trabas Porque este A mí nadie me enseñó A maquillar Nadie me dijo Este Hazte una raya aquí Ponte esto aquí Ya cuando ya Empezaba a hacer Muchos shows Y todo Ya como que Como que ya Me querían dar Consejitos Y cosas así Pero Y yo los agarraba Igual Pero cuando empezaba Empezaba no Nadie 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 Yo practicaba Solito en mi casa Hasta los 7 días A la semana Los 7 días A la semana Yo practicaba En mi casa Preciosa Yo me embarraba La cara Y me maquillaba Y todo Al igual Que así aprendí No me lo preguntaron Pero así aprendí A caminar en zapatillas Porque yo en mi casa Andaba con zapatillas De las más altas Que existían En ese entonces Este Ah Me la pasaba Caminando en mi casa Todo el día Con zapatillas Tú crees No No conozco No conozco Cristina La veo en sus videos Y todo Pero no 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 conozco Este Ah Personalmente No la conozco Perfume Perfume favorito Pues tengo Varios Se puede decir Pero Ahorita En estos instantes Mi perfume favorito De mujer Es el Ah Es el de Ah ¿Cómo se llama? El de libre De Este El de libre De De YSL De mujer Y de hombre Mi perfume favorito De muchos Muchos años Ha sido El de Orquídea negra De Tom Ford Guadalupe Si Los vestuarios Son caros Y las pelucas Son caras Amor Si Si Eso si Muy muy cierto Las pelucas Y vestuarios Son muy caros Ores Juan Gabriel Amor Él ya pasó Mejor vida Que en gloria Esté Con eso No se juega Juan Gabriel Lo que Fue Mi paisano Ha sufrido De discriminación Yo pienso que todos En alguna parte De la vida Lo hemos sufrido No importa Si eres gay Si esto es lo otro Pero muchas veces Sufres discriminación Porque eres chaparro Porque eres gordito Porque Eres pelón Por Ciertas cosas Yo pienso que todos Hemos sufrido Alguna clase De discriminación Y está bien Ojeta eso Pero pues Lasista Ya ves que antes Le llamaban carrilla Y ahora Este Le dicen bullying Y pues viene siendo Discriminación también Porque Te discriminan En un grupito De amigos Porque No eres popular O por cositas O alguna vez Gaby Si Si es delicioso Es delicioso 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 El perfume Cuesta como Que como 180 dólares Creo Como 180 dólares Cuesta creo Bendiciones Beatriz En todas partes En todas partes Fue con sus ciudades De Michoacán Y con tus videos Me hicieron recordar De verdad Sigue siendo carrilla Pero ya no es carrilla Ya le dicen bullying Ya le dicen bullying Y ya Ya pasó Eso ya no puedes Eso ya se toma Muy muy en serio Muy en serio Pero antes Pues uno aguantaba La carrilla Que te dijeran esto Que te dijeran Aquellos Que te dijeran esto O sea Yes Yes Para mi sigue siendo Carrilla En mi rancho Yo me recuerdo Que a nadie No nos nombramos Por Por nuestro nombre Esto era sobrenombre Todo 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 era sobrenombre Todo Todo era sobrenombre Pero ahorita No se puede Yo toda la vida Hasta Hasta las Yo tengo conocidas Que son flaquitas Son hasta más flacas Que yo Y yo les digo gorda Yo les digo gorda Y todo Y este Y se molestan Ahorita ya Este Hay gente que se molesta O gente que se molesta Por molestarse Porque Si yo tengo una amiga Realmente gordita Y le digo gorda Enfrente de las redes sociales Ya piensan que la estoy atacando Ya piensan que esto Ya piensan que el otro Que la hago sentir menos Y no Es porque uno Si se lleva Son formas de llevarse Pero la gente No No te conoce La gente no te conoce Y sabe que es parte De la amistad Como entre nosotros Nos decimos Mariquita Marita Todo eso Pero pues no puede Venir a decirte Una gente de afuera Que no te conoce Y no se lleva contigo Ciertos apodos Y ciertos sobrenombres Pero entre nosotros Está bien Pero hay gente Que ya lo ve mal Hay gente que ya lo ve mal Ay bella mancha No me acuerdo No Porque mi apodo Tenía que ver Con mi Con mi nombre Y no A mi me decían mucho A mi no me bajaban De maricón Eso si les puedo decir A mi no me bajaban De maricón A mi de marica No me bajaban Y se molestaban Porque yo En mi papel Siempre Como yo siempre Anduve con muchas mujeres Hasta la fecha Mis mejores amigos Siempre han sido Más mujeres Que hombres Se molestaban Porque la marica Siempre andaba Con Con la abuela De las chavas Más guapas De mi rancho Y se molestaban Mucho Que no me decían Menos preciosa Entiende todo Menos bonita Pero pues mira Gloria Como Como te proyectas Ah esas preguntas No me gustan La verdad Para que te voy a Para que te la voy a maquillar La verdad mi amor Yo no voy a preocupar Por un futuro Que es incierto Yo no voy a preocupar Por un futuro Que es incierto De repente Hacemos planes Y todo Y si se dan Que bueno Y si no Pues ni te preocupes Porque para que Yo siempre He dicho lo mismo Acerca de eso Cuando me dicen Como te ves En 5 años Pues no se Si voy a llegar Mañana Ustedes me están Preguntando En 5 años Ojalá Y Dios Vede La bendición Y la dicha De llegar Más grande Todavía De lo que estoy Pero si no Pues créeme Que estoy viviendo Plenamente Yo pienso Que el caso Es vivir El hoy Ser feliz Hoy Y obviamente Guardar un poquito Para mañana No lo podemos Gastar todo hoy Pero si tenemos Que vivir El hoy Como El último día Como el último día Como el último El último día Hay que vivir El hoy Eso si Siento yo Que eso si Es muy 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 importante El disfrutar El día Carlos Bucherón Si lo he escuchado Nombrar Si lo he escuchado Nombrar También No me hagan Las mismas No me hagan Las mismas Preguntas Este volteadas Porque no Lo voy a contestar Me preguntaron Que de donde soy Ya contesté De donde soy Me hacen las preguntas Medias volteadas De atrás Para adelante Y de adelante Para atrás Como que Para estar contestando La misma pregunta Pues no Ya saben Ya saben Como soy El día El día A día Claro mi amor Hay que vivir El día Al día Porque si no Pues si Si tienes Yo digo Que si tienes 200 dólares Yo digo así Y pienso así ¿Eda? Pienso así Que si tienes 200 dólares Disfruta 100 Disfruta 100 Dales en su Mandarina Engajos Disfrútalos Gózalos Cometelos Gástalos Disfrútalos Tómate una tequila Con él Vete a comer A un buen restaurante Que se yo Y todo Disfruta con la gente Que quieres Invítale un taco A tu amigo A tu hermano A tu mamá Que se yo Y los otros Los guardas Por si mañana Amanecemos con vida Claro que si Royce Castro Saludos Andrés Mariel Es que si Me la quiere meter Doblada Que los años Ya dije Tampoco Que esa pregunta No se contesta Oye Es que ustedes Si Donde compras Tus vestuarios En todas las partes Preciosa Donde vea Un vestuario Y lo compro O si no Hay vestuarios Que yo me hago Hay vestuarios Que yo me hago Antiguamente Todos los vestuarios Me los hacía Este El que era mi pareja Él me hacía Todos 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 los vestuarios Que yo Que yo Gustaba Tanto como Para llegar al bar Como para este Para salir al show Todos Autoestima muy grande Defender Lo que tú Sientes Que es lo correcto Yo siempre Trato de defender Lo que yo siento Que es lo correcto Y la verdad Se los digo Sin maquillar Las cosas Y se los digo Así en forma Nice y todo Para que No digan A mí no se me ha subido Nada Yo no soy nadie Yo soy un ser humano Que trato de ser feliz Todos los días Que me he visto de mujer Para trabajar Para ayudar a mi familia Para darme mis ciertos gustitos Que me doy hoy todo Y mi objetivo en la vida Es ser feliz Es ser feliz Es mi único objetivo Ya pasé mucho Por Por la discriminación Que ahí dijeron Ya pasé por mucho Por la aceptación Que tiene que hacerse uno Ya me acepté Todos los días Me sigo aceptando Todos los días Todos los días Porque siempre te sale Un granito Una mancha Una cana Que tienes que aceptarlo Tienes que aceptarlo Carlos En la espalda Me los pusiera En la espalda Me los voy a poner Precioso No mi amor Eso no es para mí En muchos videos Lo digo Que yo no soy Un chico trans O una chica trans Yo no soy Yo estoy muy feliz Con mi sexo Estoy muy feliz Con mi cuerpo Aunque la gente Me diga que estoy flaco Que estoy esto Que estoy lo otro Yo estoy muy a gusto Con mi cuerpo Si no estuviera a gusto Con mi cuerpo No me pasaría con esto Todo el tiempo No me pasaría con esto No me lo pasaría con eso Tratando de moldear mi cuerpo Cada día más Porque me gusta estar flaco Aunque la gente No le guste Pero pues al final del día El que se da Gusto a sí mismo Es uno Es uno El que se tiene que dar gusto Y no venimos Para darle gusto A nadie Si muchas veces En la misma familia Te andan comiendo el trasero En la misma familia Los mismos hermanos Los tíos Lo esto Lo otro Como para quedar Y darles gusto Ya saben mi forma De pensar Acerca de eso A lo mejor Hay muchos que son nuevos Que no saben Pero sí Yo soy muy así Acepto vestuarios de regalo Venga Quiero comprar Las cosas ahí Yo nada compro De eso Nada compro por internet No me gusta comprar por internet Me caga comprar por internet Yo lo que voy a la tienda Acerca de vestuarios Este Los veo Me los pruebo Me gusta Y pues me los compro Y en cualquier lugar Puedo comprar un vestuario Pelucas igual Hay muchos lugares De pelucas Aquí en Las Vegas En lo particular Tengo uno Que me queda cerca De la casa Y todo está Este como que Pues en camino Ahí es donde yo compro Regularmente Más mis pelucas Y siempre se los pongo En 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 vivo Cuando voy a comprar pelucas Siempre se los pongo Ese lugar Donde las compro Pero la verdad Que no sé Es que en veces Quieren que les Que les dé la dirección Y todo No mames Si muchas veces Bueno no muchas veces Yo no sé Ni la dirección Del pirañas Que yo tengo trabajando En pirañas Diecisiete años Diecisiete años Tengo trabajando en pirañas Y si tú me preguntas La dirección de pirañas Yo no me la sé Así que te diga No sé Quince Veinticinco Paradise Rock Que no sé Que no sé Que tanto Yo no sé Yo no me sé La dirección del pirañas Yo no me la sé Yo siempre les digo Mis amores No sean huevoncitos Vayan a Google Y ahí ponen pirañas Y les voy a dar la dirección Blanca a mí también A mí no me gusta comprar A mí me gusta ir Y sentir El placer De estar viendo la ropa Agarrar las texturas Todo eso Lo otro Al igual que las pelucas Las pelucas Me gusta ir Agarrar las pelucas Este Tocarlas Sentirlas Porque muchas veces Se ven muy padres Pero muchas veces Son muy plásticas Y pues La plástica Yo Solo la peluca Me gusta que tenga Cierta Cierta textura Cierta textura Y ahí me doy cuenta Si la peluca Me va a durar mucho Me va a durar poquito Porque ya tengo Por la experiencia Y digo Ay mira Esta peluca Está Está padre Así es que No tengo un lugar Donde comprar pelucas Dime cuántas O toblas ¿Cómo? ¿Qué es lo que te gusta Que alguien Haga algo por ti? ¿Cómo? Que qué me gusta Que si me gusta Que alguien Haga algo por mí ¿O qué es lo que me gusta? Es que no entendí Bien la pregunta No Graciela No Hasta la fecha No uso botox Mi amor Hasta la fecha Todavía no uso botox Yo tomo Este Ahorita estoy tomando Unas pastillas Que compré En México De colágeno Que son Espectaculares Y aparte Yo tomo el colágeno De Nuskin Y pues me cuido La cara Con puras cremas De la línea De Nuskin También El bloqueador Que está Espectacular Que es un bloqueador Que utilizas Este Que te bloquea Los rayos solares Te bloquea Te bloquea Los rayos V Por ejemplo Del teléfono Y todo Te bloquea Te bloquea Para eso Está muy espectacular Ese bloqueador Cuesta como 30 dólares Pero te dura Te dura como Tres meses Y yo lo uso Hasta dos veces al día O que me gustaría Que alguien hiciera Por mí Ay no sé Que sería bueno Que me manden Un cel Mónica Si estoy usando Algo Para la caída Del cabello Si Lo estoy usando Desde que me pasó Lo de la Alopecia Este Ya estoy Este Utilizando Compré un producto Que es este Que es un spray Que se pone Cada vez que te bañas En el cabello La verdad Este Y si me está gustando Y estoy viendo Que tengo mucho pelo nuevo Mucho mucho pelo nuevo Aunque son canas Pero pelo nuevo Pues pelo nuevo Espérame Ecuador No la podemos Describo Desde Ecuador Que hago Para perfilar La nariz Pues apuro Que se puede decir Pues apuro Truco Mi amor Es lo que yo hago Con la sombra No puede estar Con sombra Sombra de ojos O con Corrector Es lo que yo hago Ahí está Espérame 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 Un poco Un poquito Más Porque esto Sí Te sigo Hace poco Tiempo Ady San Gracias Mejor saludos Mari Carmen Gracias 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 De verdad Gracias Por el apoyo Yo Nunca me caí De infecciones En los ojos Porque pensar En cosas malas No mi amor Bendito sea Mi Dios Nunca Yo trato Yo trato de comprar Productos Puros Productos Originales O sean caros O sean baratos Pero que el producto Sea original Ahí me caga Andar comprando Productos Que son copia La verdad Así me puede costar Cinco dólares El delineador A como me puede costar Por un ejemplo estúpido Cien dólares Pero a mi me gusta Usar los productos Originales Usar copias Es ahí donde te pueden Caer infecciones En la cara En los ojos Y me han pasado Muchos Muchos Cositas así Raras Cuando usas Productos Que no son Originales No importa Si es caro O es barato Pero yo si les recomiendo Que utilicen Puro producto Original Y más cuando es Para la piel No se vayan Con Con que barato Recuerden que lo barato Sale caro Lo barato Sale caro Y pues para que De repente Dicen sale más Caro el remedio Que la enfermedad Yo tengo productos Que me cuestan Como los lápices De NYX Que me cuestan Este Dos, tres dólares A como tengo lápices Que yo utilizaba De una época Utilicé lápices De De la marca Christian Dior Que me costaban Veinti algo Los lápices Pero siempre Este He utilizado Productos originales Y más para la piel Y más para la cara Más para la cara No, no hay que No hay que Este No hay que buscarle Tres pies al gato Con productos para la cara Y más de maquillaje Más, más de maquillaje No se los recomiendo Para nada Nereida Gracias, amor No te preocupes Preciosa Hay más tiempo Que vida Ahí está José Gregorio Saludos desde Perú ¿Cuántas doblos? No sé, mi amor No sé No tengo idea Una vez sacando cuentas Me recuerdo Una vez sacando cuentas Este Llegué A Que yo tenía Sesenta y uno Sesenta y dos Números Que yo hacía Para entre mixes De cumbias Y cosas así Sesenta y dos Creo que llegué A contar Sí Creo que si eran Como sesenta y algo David ¿Cómo estás? Precioso Espérame Espérame, espérame, espérame ¿Qué tal? Sí? V alguno Cristina Rendón Mi amor No compres productos Cristina Rendón Que son así Ve al dermatólogo preciosa Ve al dermatólogo mi amor La verdad Yo no te aconsejo que porque a mi Me recomendaron algo Lo vayas a utilizar tu Después no vas a saber ni cuanto tiempo Ni como te lo tienes que aplicar Ni nada de eso Y no vaya a salir mas caro el remedio que la enfermedad Así es que te recomiendo que vayas Al dermatólogo preciosa No hay que irnos con esas cosas chicos Por favor Abrazos José Vázquez Gaby Ferreira Saludos mi amor Sonia Romero ¿Por qué no utilizas sueñas o te haces la manicura? Mándame Mándame Y mañana voy a hacérmelo Mándame preciosa Mándame El otro día lo dije y me mandaron Y me la fui a hacer Es que si O les cuento la historia O les cuento la historia Dígame ¿Quieren saber la historia? Se las puedo contar Porque se me hace que eres nueva ¿verdad? Angélica para responder Ay pues Yo respondo la verdad Lo cierto Y de repente pues entre Entendíme y te diré Güey Me salen buenas las respuestas Y este Y si me mandan Una vez dije por hocicón Y me mandaron Para que me las hiciera Me dijeron por hocicón Ahí te va Y yo bien enojada Bien enojada Oh es que son bien chismosas Todos quieren saber ¿verdad? Bueno ahí les va el chisme Ahí les va el chisme El chisme Ay no Yocito Cruz Saludos mi amor Gracias Graciela Ceci no O sea si son caras Si son caras Si son caras Hasta en México Es caro ponerse este O hacerse la manicura Y todo eso Pero el caso Es de que yo si soy persona Que no soy muy Para empezar Se lo voy a platicar Para que me conozcan Un poquito más ¿ok? Yo soy una persona Que no me gusta Estar esclavizado A nada Ni a pintarme el pelo Ni a ir al gimnasio Ni a no dejar de comer cosas Ni a dietas Ni a nada Ahora de lo personal Soy muy Ahora si que entre comillas Si no me lo van a creer Soy muy macho Para eso Valiéndome pito Pero si soy muy macho Para eso No me gusta Ir a los salones de belleza O sea Me caga Me caga el tiempo Que yo pierdo En los salones de belleza Como pueden Me pintar el pelo O como pueden Me hacer las uñas Si yo voy a hacerme las uñas Me hago las uñas De las manos Y de los pies Y me tardo casi dos horas Y la verdad Se me hace Un desperdicio de tiempo En lo personal Tómenlo Como me lo quieran tomar chicos Para que les voy a mentir Me caga ir al salón de belleza Como para pintarme el pelo Igual Me caga Este Resulta que cuando me animo Pues voy a hacerme Hacerme el pelo Y todo Hacerme las uñas Y pues si Chido Me hago las uñas Y si me gusta Verme las manos arregladas Tanto de las manos Como de los pies Las uñas Mejor dicho Las manos Si obvio Este Me encanta Verme las arregladas Pero de repente Por falta de tiempo La verdad Por falta de tiempo No voy No voy No voy No voy No voy Porque no Yo me despierto muy tarde Y este Y no Nada más no me da el tiempo Para ir a Hacerme las uñas O a pintarme el pelo Y resulta que la última vez Yo ya tenía las uñas largas Ya tenía las uñas largas Hace como un mes atrás Más o menos Y este Y como iba a ir Para Michoacán Pues todo el mundo sabe Que soy Soy maricona Que soy Soy chaucera Que soy como quieran Llamarme Este Pero tampoco No me gusta ir así Como que gritando Soy mariposa Soy mariposa Si sabes Tampoco no me gusta Tanto así El caso es que decidí Irme a cortar las uñas Y hacerme las Pues más pequeñas Las uñas Porque ya las traía largas Ya las traía largas Y todo Y Se llegó mi viaje Para ir a Michoacán Silvia ¿Verdad que sí? Hoy sí Este Se llegó mi Me fui a Michoacán Y todo ese pedo Ya con las uñas arregladas Tanto de las manos Como de los pies Me cambié el color De las uñas Y todo Porque las traía Como un color beige Este Me lo cambié Y todo Y me fui a Michoacán Al segundo día Que yo estaba en Michoacán Al segundo día Que yo estaba en Michoacán Como por arte de magia Como por no sé qué Esta uña Se me quebra Se me quebra esta uña Y yo tenía Ya tenía Ahora sí que meses Meses Sin Que se me quebraran las uñas Y hasta yo decía No mames Que padre Que no he sufrido ahorita El dolor de La quebradura de la uña Ni nada Pues preciosa Se me quebró una uña Ay como pude Me la arreglé Me puse este Me puse cola loca Y todo Que traía mi cola loca Mi bolsa y todo Porque como que se abrió Y todo Dije Llegando a Las Vegas Pues me la arreglo Que me la pongan Un poquito de acrílico O algo Y ya para que pues Mi uña siga así Cute Chida No mi amor Como al tercer día De estar en Michoacán Otra vez Se me quebra La otra uña Y mira Todavía por aquí se ve Pero esta uña Se me quebró casi Desde acá Desde el principio Wey Y miras que culero duele Si alguien sabe de eso Me va a decir Que tengo toda la razón Pues se me quebró Bien feo Bien feo Te de modos Y tomé la decisión De cortarme las uñas Yo mismo Me corté las uñas Pero todavía Apenas me ha crecido Un poquito la uña Y no me las he ido A hacer el problema O el motivo La razón Por la cual Yo me he ido a hacer las uñas Porque mis uñas Están muy disparejas Ahorita Acá todavía está uno Y si yo voy a hacérmelas Me las van a cortar Y van a quedar Chiquititas de nuevo Estoy esperando A que me crezcan Un poquito Para darles gusto E irme a hacer las uñas Pero si me mandan Para pagarlas Pues más chido Y más perro Si yo pasé Por eso Ay si es horrible Cuando ando de vacaciones Me reconoce Algunas personas Que me siguen Si 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 Marcy Duele mucho Pero mis uñas De esta mano Están bien Porque acá no pasó nada Acá me las corté Y casi todas están igual Pero en esta Estas dos uñas Si ves acá Supuestamente está largo Pero el corte Está más abajo Y se me van a joder O sea más y todo Y pues como que Se me hace La verdad Hablando en serio Hablando del chile Se me hace Una gastadera de dinero Este Que no Que no este No No se me hace Porque voy a gastar Yo pago como 130 dólares Por hacerme las Los dos Las dos Las manos Y los pies Como Como 130 dólares Pago y todo Se me hace Ir a gastar 100 dólares A lo gratis Porque mis sueños Todavía no tienen Un tamaño Que sé que me van a durar Un rato Y tampoco Pues tampoco Estoy cagando dinero Claro Rosa Reyes Pero eso no tiene Nada que ver Preciosa Eso no tiene Nada que ver Que tú consumas Colágeno Eso es Se me hace Fuera del lugar Tu comentario Perdón Perdón Pero se me hace Fuera del lugar Porque eso no tiene Nada que ver O sea Si usas colágeno Y todo Y de repente Agarras algo mal Y todo Ahí se te va La uña O simple Sencillamente Al cerrar una puerta O al querer Agarrar algo O Algo que agarras Y todo Y se te cae Y se te abre La uña No sé Angie Y te gustan mis pestañas Pero tengo que Emputecérmelas más Tengo que Emputecérmelas Pues sí Pues sí Yo no creo que tenga Que ver nada Si consumes calcio O no consumes calcio O cosas así Los accidentes Pasan Julia Rosa Gracias Gracias por las Estrellotas Mi amor Y elina Sí Yo no sé Qué pasa A mí de repente Me tardan Un chingo Para que se me quede Una uña Y de repente Preciosa Haz de cuenta Que Que son de papel A cada instante Se me van quebrando Las uñas No entiendo No sé En Costa Rica Por 25 dólares Los dos Las manos Y los pies Acá no Acá La última vez Que yo pagué Sí fueron como 120 dólares Creo Sí acá es caro Pues como estamos En Estados Unidos Está caro Está caro Está caro Está caro Está caro Ay Jacqueline Yo lo que quería Es tiempo Tiempo Para disfrutar Ya me veré yo Yendo Perdiendo dos horas De mi viaje Yéndome a hacer las uñas Mi amor No preciosa A todo menos a eso Es más Ni el 18 de marzo Que era el baile El día más importante De mi rancho De las festividades Y todo Ni me fui a cambiar Con tal De seguir El desmadre Imagínate tú Me voy a meter A un salón A hacérmela No preciosa La abuela Abuela ¿Cómo estás? Mis tripas Me quieren gruñir Me quieren gruñir Las tripas Alberto A Cuba ¿Verdad que sí? Sí Vas a ver Vas a ver Que coming soon Vamos a ir a Cubita Tengo ganas Tengo ganas 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 De conocer Cuba Dicen que hay unos Pepillos por allá ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres Precioso? Con suerte Me vengo casada Y todo Casado Eres hombre Relájate Con suerte Me vengo casado Y todo Moncar Saludos Mi amor ¿Te estás durmiendo? Vaya a descansar El Cuba Sería espectacular ¿Tienes? ¿Tienes que asustan? Tienes que asustan? ¡Tienes que asustan! Tienes que asustan! Cuba sería un paraíso ir a Cuba. Espérame. Que si conozco algún artista peruan así, bueno, no personalmente, pero Daniela Dancourt. Daniela Dancourt, que por cierto, espectacular, espectacular esa mujer, y yo hago sus canciones todo, y me ha compartido y todo en sus redes sociales, así es que imagínate, me siento un culo, rojo, espérame, espérame. Gracias. 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 Ay, yo me dio hueva. Lilia, ay, mi amor, déjame conseguir un lugar, déjame conseguir una dirección ¿sale? Felipe García, a los ángeles no sé si hoş, y a trabajar. No lo creo Donde voy es a trabajar Es a Cocobongo Pero ahorita tiene rato Que no voy para allá Tiene rato, rato, rato Que no voy a Cocobongo Ojalá Me dé una escapadita Y está padre Porque en Cocobongo El show es los jueves Los jueves Y estaría muy padre Ir a Cocobongo Cocobongo está en Resida Si no conoces Cocobongo Ve a Cocobongo Hace unos shows muy muy padres De las mejores chicas latinas Trabajan ahí en Cocobongo Las mejores Las mejores, las mejores, mejor dicho Bueno hay muchas más Pero este Los que sé que trabajan así de diario prácticamente Están ahí en Cocobongo Un ambiente muy padre Muy cute Muy chachalachero Muy toque ver Ve a Cocobongo preciosa Y dile que yo te mandé Graciela Velázquez Saludos No te vas a arrepentir Tepic Nayarit Saludos Amirah Hernández Sí Amirah Hernández Sí La invito mucho Hago mucho mucho Sus canciones Si tiene un ratito que no la he hecho A lo mejor la próxima semana Me la aviento Así en ahí Se encuca Sí A lo mejor sí 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 Ay carambola Me caga que haga esto Gerardina Ortega Saludos mi amor No encuentro ni un video ¿Por qué? ¿Los has buscado en YouTube? Búscalos en YouTube preciosa En YouTube están todos mis videos Haciendo show En YouTube los puedes encontrar más fácil En YouTube estoy como Paloma Macari Y sirve que te suscribes de una vez De pasadita Y como queriendo y no Como queriendo y no Ahí te suscribes Por favor Te lo pido Por favor Ahí está En agosto preciosa Ay no está en herida Teníamos que Que platicarlo Y verlo Alberto Romero Ay mi amor Gracias Gracias Es que sí Me encanta Me encanta la putería Por eso Dios Me mandó maricona Y no me mandó mujer Porque Yo fuera bien zorrilla Tuviera un niño De cada hombre Para que no se pelearan Por el papá Te lo juro Si yo tuviera hijos Así fuera yo Tuviera un hijo De cada De cada señor Para que no se pelearan Por el papá Así tan chido Soy yo Así tan chido Tan chido Soy yo Como que se andan peleando Por el papá No mi amor Papá cada quien Un papá Acá cada quien No hay pedo Que al cabo Hombres hay muchos Güey A gusto Hasta en eso Yo sería chido Con mis hijos Y sería bien putilla No sé cuántos Hombres Hombres muchos ¿Verdad? Pero No sé cuántos Este Hijos tuviera Güey No mames Es que sí Si fuera bien Y lo hiciera así Enfrente de la gente Que me viera Me vale Valiéndome pito Valiéndome total pito Güey La verdad Yo sí Yo sí fuera así Y dijera Como dice mi amiga La que no es puta No disfruta Y yo bien putilla Bien disfrutada Toda la vida Te imaginas Uy Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico La verdad Pero como Dios sabe Por qué Hace las cosas Pues me mandó Señor Me mandó Señor Me mandó Un señor Pero ni tan señor Porque ando Con mis puterías Así mismo Así mismo Preciosos La abuela ¿Qué pasa? Ok Once de la noche Ay 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 Mira Ahí vamos subiendo Ahí vamos subiendo Ahí vamos subiendo Jimena Saludos Jimena Este chile Evangelina Nunca me lees ¿Por qué? Porque no te veo Preciosa ¿A poco piensas Que por qué? ¿Por qué usted cree Que yo no le saludo? Porque a ver Quiero que ahora Ustedes me contesten Porque me dicen ¿Por qué nunca me saludas? ¿Por qué creen Que no lo saludo? ¿Por qué me hago Al güey? ¿Por qué me hago Al de la vista gorda? ¿O por qué? Quiero que me digan Ustedes ¿Qué pensamientos Cruzan por sus mentes? Cuando me ponen Esos comentarios Marlene López Morelia Saludos Elba Mazatlán Ir a Ruth Ah ya te pusiste El morada Ruth Ya Valimos Pito Valimos Valimos Pito Espérame Espérame un poco Jacqueline Rodríguez ¿Verdad que sí Mi amor? Gracias por entenderme Preciosa Soy una de ellas ¿De quién? ¿De quién eres? ¿Eres hija de lechero? Isabel Saludos Isabel Bendiciones Lo orden Liza Saludos 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 Negrita Negrita Saludos Mi amor Saludos 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 Gracias. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Espérame. Espérame, 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 espérame. ¿Será que me ponga este? A ver, vamos a ponernos este. Ok. Pues ya está. Chicos, llegamos a la meta. A la meta de terminar el maquillaje. Me voy a ir porque tengo que hacer cositas y después regreso. Pero recuerden que ya estamos haciendo el segundo video o la continuación de esto. Ya lo estamos haciendo en mi canal de YouTube. Así es que, si no se han suscrito a mi canal de YouTube, chicos, les voy a agradecer con el alma que vayan a YouTube a suscribirse, por favor. Porque ahorita voy a poner el contacto, voy a poner la peluca, voy a poner el vestido, voy a sacar los pechos. ¡Ay, no es cierto! Muy bien, hombre, cuerpo de mujer. ¡Tristo, señor! Este, tengo que ponerme ahorita... No es cierto, no tengo chichis. Los chichis los dejé en el bar. Así es que voy sin chichis otra vez. ¡Gutierrito, saludos! ¿Cómo estás? Ok. Clara y Turbide. Gracias, mi amor. Ok, lo voy a dejar. Ya lo saben, Paloma Macari. Oficial en YouTube. Los veo en YouTube al ratito. Pues en la noche, el video del show va a ser en TikTok. Y también estoy como Paloma Macari, oficial. Así es que les mando miles de besos, miles de abrazos. Gracias de verdad por estar aquí. Esto es para que conozcan un poquito de más de mí. Y, pues, este soy yo, güey. Para bien o para mal, soy yo. Y, pues, al final del día, uno tiene que ser feliz. Dije al final del día, ¿verdad? No, era al... Sí, al final del día. Claro, si estaba bien dicho. Estúpido. Al final del día, el propósito es ser feliz. Quererse uno, aceptarse. Y, pues, hacer lo que te hace... La diversión más amenua o la vida más llevadera. Así es que hay que luchar por eso siempre. Hay que, hay que... Meterte bien en tu papel. De quererte y amarte y respetarte. Y ya después irá. Puedes entregar todo eso. Porque si no... No podemos entregar nada, güey. Si somos ojetes. Así es que les mando miles de besos, miles de abrazos. Y nos vemos más tarde en mi canal de YouTube. En unos 20 minutos pienso yo, ¿ok? Así es que se lo lavan, cochinotes.